Es fanática de lo social, siempre sale con sus amigas Y me llama para preguntar si quiero caerles de visita Pero me tengo que disculpar, no tengo tiempo para una cita Siempre me comienza a reclamar Yo solamente quiero jugar Nintendo, encerrado en mi cuarto todo el día Pasar al máximo todos los juegos, y cada vez que alguno se termina Tengo una caja con otros más nuevos, me dice que me consiga una vida Yo le respondo que yo nunca muero, siempre revivo con más energía Cada vez que juego lo hago con el control verde Me encierro y con suerte no se despierta mi día Es la filosofía con la que vivo presente Aunque haya terremoto yo ni así me pararía Juego de madrugada hasta las 7 de repente Si me das salmonella yo sí lo agradecería No entiendo lo que quieren las mujeres realmente Sé que pueden ser muy bellas pero yo tengo la mía Es fanática de lo social, siempre sale con sus amigas Y me llama para preguntar si quiero caerles de visita Pero me tengo que disculpar, no tengo tiempo para una cita Siempre me comienza a reclamar Yo solamente quiero jugar Nintendo, encerrado en mi cuarto todo el día Pasar al máximo todos los juegos, y cada vez que alguno se termina Tengo una casa con otros más nuevos Me dice que me consiga una vida Yo le respondo que yo nunca muero, siempre revivo con más energía Yo me llevo un susto cuando ella me llama Yo no quiero curvas, yo quiero una pantalla A lo que me refiero es que yo prefiero Estoy de noche en mi guía, siempre duermo de día Poco a poco me harta, quiere pasar para echar un vistazo Yo no la soportaría, ni una hora y tendría que fingir alegría Voy a parecer mi simpatía Mira no te quiero despreciar, eres una muy buena amiga Pero tenemos que diferenciar, lo que hacemos y eso nos limita No quiero perderte es la verdad, y espero que tú no lo permitas Y ahora te quería confesar Yo solamente quiero jugar Nintendo, encerrado en mi cuarto todo el día Pasar al máximo todos los juegos, y cada vez que alguno se termina Tengo una caja con otros más nuevos Me dice que me consiga una vida Yo le respondo que yo nunca muero, siempre revivo con más energía Esto es un pan francés Francés, francés Quiero el fin de mes Fin de mes Por la pista Si no como el güey So, SL otra vez Es Randa Pa Le pongo Scotch AM Records Yadra Gutiérrez F-L-A-N-D-A Es Randa Pa Porque yo no quiero ser No quiero ser F-L-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A